Lo que aquello era una barbaridad y una brutalidad. En uno de los innumerables vídeos que pudimos ver esos días, porque fue antes de la ley Mordaza y se podía grabar con menos problemas que ahora, pudimos ver cómo una señora, una señora mayor, increpaba a un grupo de policías por la brutalidad con la que estaban actuando, con los chavales jóvenes. Y entonces uno de estos policías se giró hacia ella con mucha mala uva y le dijo, señora, estamos trabajando. Entonces el siguiente poema se titula, estamos trabajando para usted. Y por supuesto va dedicado a los estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia y a todos aquellos jóvenes que luchan por sus derechos. Estamos trabajando para usted. Disculpen las molestias para usted. Circulen. 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 Circulen las molestias para usted. Circulen aquí su turno. Circulen su turno. Para usted. Gracias. Estamos las molestias con precaución. Estamos las molestias. Estamos las molestias. Aquí su turno. De molestia. Disculpen con precaución. Circulen. Disculpen antes de entrar. Circulen. Disculpen antes de disculpen. Desalogen. Desalogen. Dejen con precaución las molestias antes de entrar. Antes de entrar. Circulen. Dejen. Disculpen. Circulen. Dejen. Disculpen. Circulen. Disculpen. Dejen. Pendejen. Pendejen molestias para usted. Prohibida la entrada antes de entrar. Prohibida la entrada antes de entrar. Resistencia a la autoridad. Resistencia antes de entrar. Autoridad antes de la resistencia. A toda persona ajena. Las molestias. Para usted. Espere aquí las molestias. Persona ajena. Persona usted. Persona disculpe. Antes de las molestias. La entrada con precaución. Persona usted. Disculpen. Disculpen antes de las molestias. Antes de entrar la entrada. La entrada sin salida. Calle sin salida. Sin salida. Calle sin molestias. Sin molestias. Sin resistencia. Calle sin gracias. Sin gracias. Para usted. Calle sin calle. Sin calle. Sin calle. Cállese. Para usted. Cállese. Para usted. Cállese. Cállese sin salida. Espere su cállese. Con precaución. Turno su cállese. Gracias. Turno su cállese. Las molestias. Antes de entrar. Turno su. Estamos. Gracias. Resistencia. Al girar trabajando. Pero al girar usted. Cállese. Antes de entrar. Antes de las molestias. Estamos con precaución. Trabajando la autoridad. Trabajando. Gracias. Sin salida. Cállese su turno. Cállese su turno. Cállese. Su turno. Sin trabajando. Antes de las molestias. Sin trabajando. Sin trabajando. Sin trabajando. Y sin molestias. Gracias a usted. Cállese. Estamos. Turno. Trabajando la salida. Circule. En caso de incendio. Antes de las molestias. En caso de incendio. Guarde silencio. Rompase el turno. En caso de silencio. Rompase el silencio. Rompase. Discúlpese. Incéndiese. Silencio. Se molestiese. Guárdese. Las molestias antes de. Silencio antes de. Turno su antes de. Estamos molestando para usted. Estamos. Resistencia para usted. Muchas gracias. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.